Bien ahí, oírate el lazo Amarren bien ahí hombre Amigos televidentes y ahora nosotros nos venimos a hacer un trabajito con esta escalera en el centro histórico Pero no le amarraron bien los patogos Mejor acompáñenos a ver la reacción Cuidado Pris Si no me regalan una torrecita a la cámara en la mira con cariño mire Adiós, dígale, adiós, dígale Después amarran la otra y a tu Pris No, cuidado Agarrala duro Agarrala Ya pase Una, dos, tres Apretala Dios mío señor Sarrani Tres, apretala Pris Vos apretala hombre, apretala Ay babosa me asustas burra Vos te dije que me ayudaras a agarrarlo Pero si vos no me decís nada Cállate Amar en la ahí Amar en la ahí Cuidado 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 No me regalase un saludito a la cámara en la mira con cariño Mira buena otra Si porque ya se calió Ay Señor me regalan una sonrita a la cámara en la mira con cariño mire Adiós, dígale, dígale Es calambosa, agarra bien, agarra bien ahí Cuidado 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 Amar en la ahí mucha hambre Me regalan un saludito a la cámara en la mira con cariño porfa Adiós diga, adiós Ya en la otra pita Cuidado 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 Tengo, ahorita voy a traer el otro lazo Vaya Para mientras Cuidado Gracias Me regalan una sonrita a la cámara en la mira con cariño mire Dígale, 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 dígale Dígale, 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 dígale Música